Aquí pasan 50.000 personas diariamente, hay un tránsito, 50.000 personas van y vienen del lado colombiano, del lado venezolano y no ocurre nada. ¿Y pasan con una bolsa de esas cajas? No va a pasar nada. Aquí lo que no puede entrar y no va a entrar es un soldado extranjero, suelo patrio se respeta, no va a entrar, no va a poner un pie en Venezuela ni un soldado extranjero. Quien lo haga, corre el riesgo de que se le responda como un invasor. Así de sencillo. ¿Puede pasar alguna de esas que ellos llaman ayuda humanitaria? El que corre el riesgo de agarrar algo que le entregue el AUSAI como ayuda humanitaria y que corre el riesgo de consumirla después, bueno, esa persona es bajo su responsabilidad. Ahora, si tú en la mañana pasas hoy para el lado colombiano con una caja y pasas de allá para acá, hoy, en este momento, olvídate del concierto y olvídate del 23 de febrero. Y en la tarde pasas de allá para acá con otra caja y no ocurre nada. ¿Por qué tiene que ocurrir? Porque pasan con una comida disecada. No va a pasar nada. Los que quieren la guerra no van a lograr. Aquí hay una frontera viva que hace que los nacidos en Colombia se sientan venezolanos y los que nacidos venezolanos...